¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron en el título del video, hoy les traigo un video de preguntas y respuestas. Como pueden escuchar, tengo la voz un poco extraña porque he dormido con el ventilador muy fuerte, en puro enfrente de mí y sin taparme, entonces creo que eso me está haciendo un poquito de daño. Hace algunos días les dije por Snapchat, que si no me siguen, síganme por allá, que me mandaran mensajitos, podría ser videos, imágenes o textos sobre las preguntas que tuvieran para hacer como que algo actualizado porque hace mil millones de años que siento que no hablo con ustedes. Entonces vamos a comenzar para no hacer este video tan raro. Vamos a empezar por los videos. Mi parte favorita es poder verla y voy a estar grabándola con mi cámara esta. Les voy a dejar el link de esta cámara en la quinta de información con la que grabo todos mis vlogs. ¿Cómo haré esto? ¿Cómo grabo esto? Es que aquí hay un desastre. Y se ve que grabo por acá. Creo que voy a grabar así, disculpen, pero es que aquí no puedo hacer como que para abajo porque en verdad hay un desastre y esta cámara como que agarra mucha cosa y... Hola, Sari. Mi pregunta es, ¿cómo tú y Ángel decidieron el servicio juntos? ¿Esto no tuvo algo inconveniente con eso? O sea, ¿estuvo de acuerdo siempre? Saludos. He recibido muchas preguntas y supongo que la mayoría de lo que escribieron aquí es referente a eso. Realmente no hay una estorna detrás de eso, fue simplemente que... Pues nosotros ya tenemos mucho tiempo siendo novios. Hemos hablado antes al respecto, pero sí, estudiando, me tenía que ir hasta días y las cosas pues realmente no se daban en el momento. O yo tampoco no quería en el momento porque la escuela, etc. Yo llegué hasta días y lo volvemos a hablar y nos pareció un buen momento para hacerlo y listo. Nosotros somos muy como... ¿cómo les explico? Nuestras relaciones entre nosotros y Finn no involucramos ni a su familia, él no involucra ni yo a mi familia. Ni a mis amigos, o sea, no, siento que es como lo nuestro, nuestro y si son nuestros planes o lo que sea que estemos pensando, queda como entre nosotros. Yo no quiero decir nada hasta que no esté como que al 100% decidido, ya yo hablé con mi mamá. Y mi mamá la verdad que lo tomó muy bien, yo no esperaba que lo tomara tan bien. Me dijo que pues ya eran mis decisiones, que yo tenía la idea de decidir lo que sea con mi vida. La verdad es que lo tomó bastante, bastante bien. Ya sabía, yo te quería preguntar, que llegué a tu papá, que se ve bien con el teléfono y si ya terminaste tu carrera. Un beso desde Vallarta. Sí, ya terminé. Bueno, ahorita estoy también como que en mi proceso de terminar, lo que es el tiempo de mis estudios ya terminó. Ya regresé de mis últimas prácticas y entregué un poco tarde lo que fue mi proyecto o mi tipo de tesis, que nosotros en mi escuela le decimos memoria estadías. Y en eso de entregar discos, papeles, se atrasó. Esperando a ver que me dicen yo según ya terminé, pero pues falta a ver qué pasa. Hola, mi nombre es Karen y quería saber cuántos años tienes, qué se siente vivir con tu pareja y por qué tomaste la decisión de vivir con tu pareja. ¿Cuántos años tengo? Me lo preguntan demasiado y siento que lo he dicho un trillón de veces. Yo en algunos días, de hecho creo que cuando ustedes estén viendo este video, el domingo 15 de mayo, es mi cumpleaños y voy a cumplir 22 años. ¿Y qué se siente vivir con mi pareja? Es padre, ¿saben? Porque ya es diferente, no solamente como que ah, lo voy a ver hoy por dos. No sé, dos horas y ya. Mejor de lo que tenías. No sé cómo explicarlo, pero es muy padre saber que vas a estar con esa persona todo el día. ¿Qué se siente? Pues se siente padre, se siente bonito, no sé. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que más odias de ahora estar viviendo dos horas con alguien? ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, pues todo. Y hasta ahorita creo que no se ha presentado nada que odie o algo así, porque créanme que él es, es que es un amor. Yo sé que no lo conocen porque él es muy tímido, no se abre la cámara ni nada. Él es mi mejor amigo, realmente es una persona increíble. Es súper lindo y es mega cometido y no tengo nada que quejarme hasta ahora de él. Me gustaría saber cómo fue que reaccionaron tus amigos o tu familia o la gente de tu escuela, ¿cuánto se enteran que estás viviendo? Miren, yo la verdad es que, no créanme que hasta el momento no es como que llegue a algún lugar y diga, ay, hago videos, para nada. Al contrario, soy como muy reservada en eso y es muy extraño porque realmente no me importa saber que hay muchísimas personas viéndome por allá, pero si son cercanas a mí sí es como que me intimida un poco, no sé por qué. No pongo tanta atención a las reacciones de las personas. Mi mamá fue como que, ah, dale, qué padre, igual mi papá no fue que reaccionaran como de que, no hagas eso, felicidades, no, para nada. Fue como que, hazlo bien, sí, tú, haz lo que tú quieras. Y mis amigos, pues tampoco les dije a mis amigos, solo algunos, me acuerdo que en la prepa fue cuando empecé. Y si me decían, dale, qué padre, pues sigue con eso. Pero yo siempre he sido como muy de grupos y muy chiquitos, entonces tal vez había, no sé, tres personas en la prepa y a otras empezaron a descubrirlo, igual me decían, dale, qué padre, pero realmente nunca fue nada como que, wow. Fue en la universidad, como que fue de boca en boca de esa muchacha ese video, de esa muchacha, y era muy raro porque les digo, esto es muy extraño, nunca han reaccionado de una manera como que fea o extremadamente rara o para nada, muy normal todo. Estos fueron todos los videos, ahora vamos a pasar a las imágenes. Hola hermosa, ¿qué pasó con lo de tus estudios? Saludos. Como ya les dije, mis estudios ya están terminados y yo estudié turismo, la licenciatura que hay en mi universidad, se llama licenciatura en gestión y desarrollo turístico. ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo con Ángel? Saludos. Bueno, como les digo, la experiencia hasta ahora ha sido muy buena, realmente mejor de lo que yo creía. Es que no puedo explicarles, de verdad no tengo palabras para explicarles, lo lindo, lo amable, lo... O sea, todo, todo lo que es él, se los juro, o sea, no tengo palabras para decirles. Hola, ahí siento en tu nueva etapa, mi pregunta es, ¿te harías algún tatuaje? Ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto, si puedo tomar captura de taza, qué pregunta. Si se me hace raro vivir con mi novio, de hecho no, o sea, es raro porque está todo el tiempo conmigo y antes solo era como que, no sé, veloz, tres horas, máximo cuatro horas. Y lo raro es eso, que está todo el día, pero tampoco lo resiento tanto por lo mismo que les digo, que trabaja mucho, entonces no lo veo tampoco así exageradamente en el día. Nos conocemos realmente tantos años y nos conocemos tan bien, sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, sin decirlo con palabras, solo nos volvemos a ver, es como que sí, ya sé qué pasa. No ha sido raro, realmente. Ahora sí pasamos a las preguntas en texto, que si ya están repetidas, no las voy a poner por si no sale alguna de sus preguntas. ¿Cuánto tiempo les tomó decidir a ti y a Ángel vivir juntos? Es decir, supongo uno o ambos lo pensaron y lo meditaron un tiempo. ¿Cómo supieron que ya era tiempo de dar ese paso? Pero como les comento, Ángel y yo ya habíamos hablado de irnos a vivir juntos desde hace muchísimo tiempo. No era como de, ah, ya cuándo nos vamos a ir, sino de que algún día vamos a vivir juntos, vamos a hacer esto. Hace como, no sé, tal vez 6, 7, 8 meses, volvimos a tomar el tema y era como que, bueno, ya veremos, lo hablamos, lo platicamos muchísimo, todo quedó como que pendiente, realmente no aseguramos nada. Tuvimos todo ese tiempo para pensarlo mientras yo no estuve, ya que yo volví, volvimos a hablarlo y le dije, oye, ¿sabes qué? Sí, vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos nuestros planes y no sabemos qué va a pasar, puede ser que cambien, puede ser que no, pero por lo pronto estamos aquí, que es muy importante. Y finalmente, ah, vamos a volver a ver que subiste videos y en verdad me encantan tus videos que haces. Eres una persona muy linda y un gran ser humano que está empezando una etapa, no va en su vida. Todos empiezan desde abajo y llegan muy alto, no se desesperen, que esto los bendiga mucho los dos y cuídense, espero que Ángel salga más en los vlogs. ¿Por qué no hacen el tag del nombre? Bueno, primero, muchísimas gracias, de verdad, qué linda, te lo agradezco de todo corazón. Ángel no sale tanto en los vlogs porque es lo que ya se los he mencionado y los malos comentarios que hubo un tiempo no ayudan mucho, yo respeto completamente eso y aparte, obviamente, a mí realmente me molesta, digo, que me insulten a mí, es una cosa, yo estoy acostumbrada, no me importa, elimino, borro, bloqueo y lo que sea, pero a personas que nada que ver, como Ángel o a mi familia o cosas así, es muy distinto. También por eso yo decidí que iba a alejar la cámara de mi familia y de Ángel. Y el tag del novio lo hicimos hace trillones de años, él está súper, súper, súper diferente como está ahorita y lo hicimos hace, no sé, tal vez unos tres años. El último video que hicimos juntos de preguntas fue exactamente hace como un año donde estábamos en Balearte y contestábamos también algunas preguntas. También quiero contestarles una pregunta que me han hecho varias de ustedes en los vlogs, que sí, yo no hago nada en todo el día, que si no voy a ejercer mi carrera, que si no puedo ejercerla, que si no me dedico nada, etc. Por el momento no voy a ejercer la carrera, básicamente eso, no estoy trabajando ahorita de algo que tenga que ver con mi carrera, estoy con YouTube por completo todo el día por el momento. Siempre tenía como el gusanito de hacer esto por completo, pero la escuela nunca me lo permitió. La verdad es que, es que les digo, Dios, Ángel es Ángel realmente, porque él me ha apoyado demasiado en todo. Es que para muchas personas que me conocen o que nos conocen, piensan que yo estoy loca, que solo fue como que, ah, sí, me aventé a lo loco de ya voy a vivir con mi novio, no voy a hacer nada, voy a estar encerrada en mi casa todo el día, pero no. YouTube es mucho más que eso, y eso es lo que no entienden muchas personas, no es el hecho de no hacer nada todo el día, el grabar, el acomodar, el editar, lleva un trabajo inmenso, de verdad, inmenso por detrás. Sí, este, mi trabajo por ahorita es YouTube, eso no significa que no haga nada. Y pues sí, básicamente eso es lo que ha estado pasando. Bueno, he respondido a sus preguntas, voy a intentar hacer como que preguntas, no sé, cada mes o algo así para no ser tan desactualizados, porque realmente ha pasado mucho tiempo desde el último video de preguntas y respuestas. De nuevo, un millón de gracias a todas las que se animaron a mandarme preguntas, y los agradezco muchísimo. También mil gracias por sus palabras bonitas, para mí, para Ángel, para todo, o sea, es que no puedo explicarles lo bellas y bellos que son conmigo, de verdad, mil millones de gracias. Y ahora sí, creo que me despido, solo recuerden que tengo un canal de vlog, el link está en la cajita de descripción por si quieren ir a checarlo por allá, al igual que todas mis redes sociales, le den me gusta a este video, suscríbete a este canal, si es que aún no estás suscrito para que mis videos te lleguen a tus suscripciones, les mando un beso muy grande, mil gracias por estar aquí, y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.